Carnavales de Pozo del Molle, última noche, un éxito, muchísima gente, ya vamos a ver cuánta. Tenemos al Intendente Jorge Roland, muy contento aquí, acompañado por el Secretario de Municipios de aquí de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Bueno, le vamos a preguntar en principio al Doctor Roland, ¿cómo está viviendo esta noche, Doctor? Lo vemos contento. Con muchísima alegría esto no es inconcebible, lo hemos buscado, lo hemos buscado y fue fruto de todo un trabajo de mucho tiempo y ahora estamos viendo cristalizado lo que venimos trabajando. El agradecimiento profundo para toda la gente que trabajó, para todas las instituciones que se han aunado para que esto fuera el gran espectáculo. Y lo proyectamos ayer, anoche, aquí mismo, cuando decíamos, si mañana, por hoy, llega a acompañar el día, la reventamos. Y esto es la realidad, la estamos reventando. La gente acompañó, el tiempo acompañó. Y bueno, estamos hablando de cuántas personas, Doctor, ¿hay un cálculo, una estimación? Yo le calculo 6.000 y es porque se han alineado los astros. Bueno, lo dice todo el gobierno de la provincia también hoy. Acá lo tenemos al embajador de esa comitiva que lo mandó a que pusiera la cabeza y nos trajo una ayuda económica muy importante. Federico García, Secretario de Gobierno Local y Gobierno de Córdoba, hoy con un aporte importante del gobierno. Así es, primero que nada quiero agradecer a Jorge Roland, al Intendente de esta hermosa ciudad de Pozo del Molle, por la invitación a esto que es tan importante, no solo para que la gente se divierta, sino también que mueve la economía local, regional, ¿no es cierto? Y eso es lo importante en estos momentos tan difíciles, donde las instituciones pueden sacar un poquito de rédito, ¿no es cierto?, para empezar el año de la mejor forma. Por eso, muchísimas gracias a Jorge. Y no podía estar ausente el gobierno provincial, el gobierno de nuestro gobernador, Juan Esquiaretti, el ministro de Gobierno, Facundo Torres, nos envió para Jorge, para Pozo del Molle, obviamente, 200.000 pesos para ayudar con los gastos de este hermoso evento. Felicitarlos a todos los mollenses, también sé que la Agencia Córdoba Cultura, la Agencia Córdoba Turismo, también hizo su aporte para que estos carnavales de Pozo del Molle sientan un precedente. Y el año que viene los hagamos más grandes con Jorge, porque tiene una fuerza increíble, y como dije en el escenario, ante estas 6.000 personas, es un intendente que no descansa. Va toda la semana a Córdoba, va ministerio por ministerio, buscando qué se puede llevar para Pozo del Molle. Así que, una felicitación para Jorge. ¿Se va a comentar en una reunión con Jorge la semana pasada? Sí, sí, por supuesto, donde nos manifestaba la clara intención de que esto sea esta fiesta. Si hoy tenemos tanta gente esta noche acá, es porque, obviamente, el tiempo acompañó, pero porque hay un apoyo de la municipalidad y de las instituciones, porque esto es un esfuerzo compartido para que esto sea esta fiesta. Así que, la verdad que muy contento desde la provincia de Córdoba por tener un intendente como Jorge aquí en Roland, aquí en Pozo del Molle. Federico, te vimos como intendente de Laguna Larga, acompañando la candidatura del doctor Jorge Roland, hoy intendente, y ahora te vemos en un cargo en la provincia. Contar un poquito acerca de esta Secretaría de Gobierno que estás ocupando. Bueno, el Ministerio de Gobierno, antes era Gobierno y Seguridad, ahora se separó, el Ministerio de Gobierno solo, y está el de Seguridad por otro lado, el ministro Facundo Torres, y es un amigo de Jorge. También lo es el vicegobernador Manuel Calvo. Les tengo que decir que cuando voy a verlo al vicegobernador, entro a su despacho y ahí está Jorge sentado. Así que, la verdad que lo ve más al intendente Roland que a mí el vicegobernador. Pero es un hermoso rol. Y como bien vos lo dijiste, apoyamos desde lo político, pero ahora estamos en una situación institucional, donde, como dijimos, a todos les damos una mano, pero a los amigos les vamos a dar siempre las dos. Jorge es un amigo, un amigo del gobernador, del vicegobernador Manuel Calvo, del ministro Facundo Torres, y de quien les hable. Apoyando a Jorge, a esta querida localidad, en todas las demandas que necesite Pozo del Mollo. Bueno, de muchas fiestas, conocedor de muchos eventos, Laguna Larga es una ciudad que se caracteriza precisamente por desarrollarlos. ¿Cómo calificarías esta noche? Excelente, 11 puntos. Miren, vengo de una localidad donde nos preocupa y nos ocupa lo cultural. Siempre he venido aquí a Pozo del Mollo a promocionar mi localidad desde lo cultural. Pero lo que vi esta noche, la verdad que supera las expectativas de cualquier festival, de lo que está a la altura de cualquier festival de la provincia, ¿no? Las hermosas carrozas que han hecho las instituciones, es impresionante. Hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Realmente me llevo una satisfacción inmensa. Y nuevamente, felicitar a Jorge y a toda la comunidad de Pozo del Mollo por este gran esfuerzo, esta hermosa noche que estamos viviendo. ¿Agradecimientos, doctor? Agradecimientos a todos los que sean válidos. Y estoy ancho, me siento importante. No porque... Simplemente porque vamos por el buen cambio. Muchas gracias a todos por estar. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos.